Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí de nuevo Leonel Castro y bueno, aquí ya nos estamos metiendo a la parte más emocionante para todos, que es la parte de tráfico ¿Sí? Entonces hay diferentes fuentes de tráfico tanto gratuitos como lo que son de pago Aquí en esta sección te voy a hablar sobre lo que es el tráfico en particular de YouTube. Entonces esta primera lección te voy a hablar sobre la parte del video ¿Sí? Cómo crear un video que sea profesional, que las personas realmente quieran ver ¿Sí? Entonces empecemos de una vez Entonces en esta parte de para poder crear un video efectivo hay una fórmula que se llama la fórmula RHVA Y anota esto que es muy importante RHVA. Entonces te voy a explicar qué significa cada letra, ¿Sí? En la cual es algo que me ha ayudado a mí a tener unas conversiones 5x más altos de lo que yo tenía antes ¿Ok? Antes de yo implementar esta fórmula, déjame contarte rapidito la diferencia entre estas dos cosas ¿Sí? Antes de implementar la fórmula cuando yo hacía todos mis videos o subía a mi canal de YouTube más o menos el 15% de las personas que encontraban mi video miraban el video completo voy a repetir eso solamente el 15% de las personas que encontraban mi video miraban el video completo ¿Sí? para mí que eso era normal porque yo miraba y hablaba con otros youtuberos, personas que tienen sus propios canales de YouTube y me habían dicho que entre 10 y 20% era el estándar entonces ok, yo me acostumbré que más o menos ese porcentaje de personas iban a ver mi video completo cuando realmente eso es una cantidad baja cuando no sabes realmente esta fórmula que te estoy enseñando la fórmula RHBA después de implementar la fórmula RHBA y te vas a dar cuenta que algunas cosas parecieron un poco tontas pero sabes que yo lo hice si mi mentor me hubiera dicho que yo tenía que saltar sobre un pie llamar en frío en la página María mientras me estaba tocando la cabeza yo lo hubiera hecho porque yo sabía que eso le estaba funcionando a mi mentor obviamente no me dijo que hiciera eso a lo que voy es que te estoy contando que yo simplemente confié en mi mentor que estaba teniendo unos resultados y ahora yo lo implementé y me dio unos resultados excepcionales ahora aparte es de que las personas se encuentren tu video eso es una parte pero es más importante aún de que tú tengas la retención que en otras palabras que la persona que te encuentre realmente quiera ver el video completo ok entonces es muy importante entender este concepto que es la parte de contar historias si y tal vez muchas personas no les gusta contar historias pero te voy a decir en mi experiencia si historias venden personas quieren saber tu historia quieren escuchar tu historia ponte a pensar cuando eras pequeño éramos pequeños si nos fascinaban nos fascinaba perdón que nuestros padres nuestros abuelos nuestros timos contaran una historia verdad y era algo fascinante que nos quedábamos ahí prendidos de querer escuchar la historia siguiente verdad la realidad es de que realmente siempre había sido una forma para que nosotros nos quedáramos sentados y prestando atención si te pones a pensar no es muy diferente ahora que somos adultos a todos los adultos si no es que tal vez no quiero decir todos pero la mayoría de nosotros nos fascinan las historias nos fascinan las películas si por eso es que es una industria tan grande multi multi millonaria empiezan con una historia de una persona que está teniendo problemas y después nos lleva por una montaña rusa hasta que termina en un final feliz si entonces a todos nos gustan las historias entonces esto este concepto es muy importante entenderlo también lo debes de aplicarlo también en tus videos si esto lo aplico en todos mis videos lo aplico en mis webinarios siempre debes de estar contando historias anécdotas experiencias personales porque eso es lo que va a hacer que la persona se mantenga viendo hasta el final del video entonces en otras palabras el video si tu video es de 3 a 5 minutos más de la mitad de ese video debe de ser una historia si es un video de 5 minutos por lo menos 2 minutos y medio debería ser una historia personal algo que conecte con el valor que vas a dar ok entonces ahora bien entonces regresando ahora la parte lo que es la fórmula RHBA y ahora vas a entender por qué es que se aplica esto y por qué es que debemos de estar contando historias entonces RHBA si quieres primero anotas esto y después te voy a explicar uno por uno que es ok entonces RHBA R es de romper estructura la H es de contar una historia la V que es una V pequeña es dar valor y la A es de llamar a la acción esa acción llamar a la acción entonces romper estructura R contar una historia H dar valor V pequeña y llamar a la acción una A ok RHBA ahora que significa eso es la romper estructura es como romper el hielo si piensa como que la persona que te está viendo nunca te había conocido antes no sabe quién eres es la primera vez que te mira tu rostro y dice realmente me va a poder ayudar a esta persona lo que quieres hacer es romper el hielo y lo que quieres hacer es que quieres realmente hablar sobre algo que no tiene nada que ver con el tema del que vas a hablar entonces por ejemplo si quieres hablar sobre cómo bajar de peso puedes empezar a hablar sobre esta cajita que me mandó no sé quién si quieres empezar a hablar sobre cómo ganar dinero podrías empezar a hablar sobre esto que saber qué es que no sé qué es entonces me tienes no tienes que tardarte mucho en esa en esa primera parte romper estructura solo con unos 2 3 4 segundos máximo lo que quieres es llamarle la atención a la persona y que la persona sienta estoy en el lugar correcto pensé que este era un video de bajar de peso y Leonel me está enseñando una cajita negra no entiendo entonces eso lo que quieres es que se ponga a pensar la persona si está en el lugar correcto ok entonces la R la H ahí es donde viene la historia contar una historia quieres contar una historia una experiencia personal que 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 se asemeja al valor o que tenga congruencia al valor que vas a dar entonces si tú vas a hablar sobre por ejemplo cómo bajar de peso si vas a a darle un truco un tip de cómo es que le hiciste tú para bajar 15 libras si en los últimos 60 días entonces quieres contar una historia personal algo que pueda conectar que la persona se sienta identificados contigo para poder hacer esto para poder escuchar realmente cómo es el final feliz si entonces quieres contar tu experiencia tú antes y el después y qué es lo que haces la experiencia si personal ahora si no tienes una experiencia personal que puedes contar podrías pedir prestado una historia de alguien más contar la historia de una experiencia de alguien más para para llenar ese espacio pero idealmente deberías estar contando tus propias historias entonces esa es la H que es contar una historia que tenga relación al valor que vas a dar después viene la V pequeña que es dar valor la parte de dar valor entonces en este caso este ejemplo si vas a decir sobre cómo bajaste de peso entonces vas a dar el valor de cómo lo hiciste el tipo la estrategia o sea obviamente vas a contar sobre el problema de que estás pesando demasiado pero puedes bajar el peso en esta y esta y esta forma entonces das el truco si te pones a pensar la mayor parte del del video debe de ser en la historia donde la realmente la parte del video podría ser tal vez un 20% del video entonces en otras palabras si tú tienes un video de 5 minutos si romper estructura va a ser 5 segundos contar una historia va a ser 2 minutos y medio la parte de dar valor podría ser medio minuto tal vez 45 segundos o tal vez máximo un minuto si y al final viene la llama a la acción la última que es la A es una llama a la acción la llama a la acción es donde tú le dices a la persona cuál es el siguiente paso qué quieres que haga la persona quieres que te llame quieres que se suscriba a tu canal de YouTube quieres que te mande un mensaje por WhatsApp quieres que se suscriba a tu blog tienes que decirle a las personas cuál es el siguiente paso es más cuando yo estuve investigando esta parte esta fase para ver si realmente funcionaba yo me puse a investigar hice encontré como 100 diferentes agarré 100 videos de YouTube y encontré que 9 de cada 10 videos en YouTube se les olvida poner la llama a la acción si no me lo crees tú debes hacer tu propio estudio porque te estoy diciendo basado en lo que yo encontré 9 de cada 10 videos en YouTube se les olvida poner la llama a la acción hay videos muy buenos muy profesionales pero al final dice uno cuál es el siguiente paso y no sé qué hacer entonces no hacen nada y se van entonces ahí te estás estarías dejando escapar un prospecto que sería un cliente potencial entonces muy importante al final la llama a la acción qué es lo que quieres que hagas si quieres que se suscriban dírselos por favor suscríbete ahora mismo a mi canal haz un clic abajo para poder recibir más mensajes como estos si quieres que te llame abajo en la descripción vas a ver mi número de teléfono para que tú puedas llamarme llámeme ahora mismo te voy a dar una consulta gratis lo que sea que tú quieras que la persona haga se lo tienes que decir en esa última parte te voy a repetir otra vez entonces RHBA es R romper estructura hablar sobre algo que no tiene nada que ver del valor H contra una historia que tenga relación al valor que vas a dar una historia personal tiene que ser más de la mitad del video tercero es dar valor donde vas a enseñarles el valor vas a darles un tipo una estrategia una técnica para que ellos tengan una puedan tener puedan tener una trascendencia positiva y por último una llamada a acción cuál es el siguiente paso que es lo que tú quieres que ellos hagan quieres que se suscriban se lo tienes que decir y se lo tienes que decir específicamente cuál es el siguiente paso por favor suscríbete ahora mismo a mi canal haz un clic abajo para poder recibir más mensajes como estos a mi canal